Durante dos días se llevará a cabo la jornada de rehabilitación en las instalaciones del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, ubicadas en Villaligia, en Pérez Celedón. Será este jueves 28 y viernes 29 de noviembre con el fin de actualizar los conocimientos en terapia física, lenguaje, ocupaciones y otros. Se realizará de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esta actividad es organizada por Trabajo Social del Área de Servicios Médicos Regionales de la CAJ Costalicense Seguro Social, en conjunto con el CONACDIS. Como nosotros hacemos la articulación, dirección regional con el segundo nivel de atención, que son los hospitales, entonces ellos están incluidos en la parte del programa de rehabilitación de la CAJ, de la dirección regional Brunca, y ellos están coordinando la realización de la jornada en el mes de noviembre para actualizarse en temas específicos, fortalecer los proyectos que se vienen desarrollando en los diferentes hospitales y para brindar una mejor atención a los usuarios. Esto nos ayuda a fortalecer la parte de atención a la persona con discapacidad y fortalecer la parte de derechos humanos en la parte de atención de las personas con discapacidad. Precisamente en la CAJA del Seguro están trabajando de lleno para que todos los hospitales de la zona sur cuenten con personal para la atención de las personas con discapacidad. Hemos venido trabajando en la CAJA Costalicense de Seguro Social, articulada con el primer y segundo nivel de atención en la atención de personas con discapacidad, en lo que es referencia y contrarreferencia. Ahorita en todos los hospitales de la región Brunca contamos con el servicio de rehabilitación que está conformado por terapeutas físicos y en el hospital Ciudad Neyli y el hospital Tomás Casas se están solicitando los permisos para poder adecuar el espacio físico de los servicios de rehabilitación para ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Y ahorita nos llegó una plaza para terapeuta físico al hospital de San Vito. Entonces próximamente se les estará brindando la atención por parte de terapia física en este cantón de Cotobrus. De esta manera hay servicios en... Ahorita ya vamos a tener servicios de rehabilitación en todos los hospitales de la región Brunca, en los cinco hospitales, en el Escalante Pradilla, en el Tomás Casas, hospital Ciudad Neyli y el hospital de San Vito. Y el hospital Manuel Mora Valverde de Golfito. Esperan que los profesionales tengan más conocimientos. ¡Gracias!